Los Estados Unidos de Norteamérica hizo una donación de 250 ventiladores a El Salvador que serán utilizados para pacientes con COVID-19 que lo requieran. Lo que estamos entregando hoy significa miles de vidas que serán salvadas en los próximos meses, especialmente las vidas de los más vulnerables. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, aclaró que dichos ventiladores fueron petición personal y directa con el presidente norteamericano, Donald Trump. En la llamada, el presidente Trump me dijo, ¿cuántos ventiladores necesitan? ¿100? Yo le dije, no, tal vez un poquito más de 100. Me dijo, ¿cuántos? Y le dije, bueno, no sé, tal vez por ahí por los 500. Y entonces me dijo, bueno, tenía listo 100 para regalarte, pero vamos a hacer lo posible por acercarnos lo más al número de 500 que me estás pidiendo. Pero, es decir, nos están donando 250 ventiladores que cuestan más de 3 millones de dólares. Y aún así, hay otro envío más, que no puedo saber exactamente el número aún, pero hay otro envío de más ventiladores que cuestan otra cantidad de dólares adicionales. Según aclaró el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, El Salvador cuenta con el apoyo de su gobierno. Además, aseguró que nuestro país se encuentra entre los principales de la región para recibir beneficios de Norteamérica. En la misma conferencia de prensa, también se le cuestionó a Nayib Bukele por el uso de hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. O sea, no está en el protocolo oficial, no es obligatorio, pero si el médico lo prescribe, el médico tiene derecho a prescribirlo, él conoce a su paciente. Yo lo ocupo como profilaxia, porque a mí me han recomendado usar hidroxicloroquina. Y la prueba es que esto le haga daño muy baja, porque este es un medicamento viejo. Este es el medicamento de los medicamentos más comunes y probados en el mundo. Claro, tiene contraindicaciones como cualquier otro, o sea, hasta las aspirinas tienen contraindicaciones. Entre otros temas, el mandatario aclaró nuevamente que el hospital que se construye en Cifco es una garantía para el sistema de salud, ya que espera aplanar la curva de contagios y no hacer uso del mismo. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.